Y sin más gente, vamos a empezar con el Five Nights at Freddy's into the beat. Este, en este caso, pues bueno, capítulo 3. Bienvenido, esto ya lo estarán viendo en YouTube. Hola gente de YouTube, ¿cómo estás? Saluden guapos de Twitch. Saluden a la gente de YouTube. Pero bueno, continuando, nos los dejamos en el día 2, en la dificultad más cabrona aterradora. Pues bueno, nos quedamos en casa de Oswald. No me acuerdo bien qué pasó. Me parece que fue cuando, antes de que nos fuéramos a la escuela, ¿ok? Vamos a ver qué pasó. Vamos a retomar desde el último punto de guardado. Probablemente vamos a tener que repetir algo que ya vivimos. Ok, claro, ya estamos aquí, mira. Básicamente, despertamos. Despertamos. Y, ok, claro. Y mamá nos dijo, mamá nos dijo. Oye, hijo. Este, vete a... Ve a desayunar con tu padre. Tu padre quiere, este... Tu padre quiere desayunar contigo. Y nosotros, bueno. Y, oh, sorpresa. Ay, cabrón. Este, papá, te ves un poquito raro hoy, ¿eh? Te ves un poquito raro hoy. Y no, ¿eh? No quiero. No quiero desayunar contigo, güey. Qué puto miedo, ¿no? Levantarte y sentarte para desayunar y... Y Springtrap. Y Springtrap ahí, ¿no? Ahí diciendo. Ay, niño, niño, niño. Qué rico. Un niño. Piensa Springtrap enfermo, güey. Fucking Springtrap enfermo, güey. Chico, güey. No lo voy a... ¿Por qué no lo funan en Twitter, güey? Tanto funan inútil. Tanto funa inútil que hacen en Twitter, güey. Y no lo funan. Y no funan a Springtrap por literalmente matar niños. Es que tan cabrones ustedes. No, espérate. Yo no he hecho nada. Espérate. Deja que llegue al millón. Y ya me funan, este... Por lo que sea, ¿vale? Ya después del millón voy a empezar a tocar niños. Avisados. Nada, no es cierto. No se creen. Comienza ahora por Cartoon Network. Es lo que todo el mundo hace. Así que... Así que no. Pero esperemos no hacerlo. Dice Oswald. No puedo dejar de pensar en esta cosa. Ojalá pudiera simplemente huir. Dice... ¿Quién podrá almorzar en un momento como este? Dice... ¿Estás seguro de que es una buena idea, Jet? Cómplice malicioso. ¿Quién es cómplice malicioso? Jet. Puedes irte a ver... Puedes irte si vas a ser tan cobarde. ¿Qué van a hacer? ¡Es dinamita! ¡Es dinamita! ¡Es dinamita! ¿Sí será? ¿Sí serán terroristas estos? ¡A la vuelta! No, cualpérate al millón. ¿Para qué valga la pena la funda? Si no, si no, si no. ¿Cómo está eso, mi rey? ¿Pero con amor o a la fuerza? No, con amor. Como un amor. Siempre es del amor. Siempre es del amor. ¿Pero qué pedo con los compás talibanes, güey? ¿Eh? ¿Quién hizo eso? Profesor mal pagado a huevo. Jet, ¡corre! ¿Qué pedo con mis compás talibanes de intercambio de aquí? Dice, me pregunto si ese chico tiene más de esos. ¿Para qué? ¿Para reventar a...? ¡Para reventar a Spritra! Brillante, brillante. Ya le empieza a crecer el coco a este chamo. Ok, todo el mundo. Vamos a empezar a volver a la onda. Señora Mitchman. ¡Chinga a su madre! A ver, espera. ¿No puedo esculcarle? ¡Una batina! ¡Espero que todavía tenga energía! ¡Qué pedo! ¡Si se chinga cosas! ¿What the fuck? Ok. ¿De hecho? A ver, huele a carne fresca. Ese sería el muestro. El ocelote ha olvidado cómo comer. Era lo único que podías hacer bien. ¿Qué me dicen? ¡Mi familia tiene tres gatos! Estudiante celoso. Oh, me encantan los gatos. Estudiante amante de los animales. Tengo dos perros. Tengo un conejo. Odio los conejos. Como siempre, este chamo nos representa. Es igual de pinche antisocial que todos nosotros. Ok. Entramos al aula y creo yo que lo mejor sería ir con unos compas talibanes a pedirle bombas, ¿no? Para ver si nos tronamos así. El sprint es lo primero que se me ocurre, ¿no? Dice... Uy, se parecen a los cholos de Viva, robándose los pocos. La neta. A ver... Retírense. Retírense. Bueno. Ya se ha acabado la clase. Encuentra al niño con el petardo. ¿Son ustedes? Estudiante recordando. Mi familia se hubiera ido a ir a la pista de palestinaje después del primer día del colegio. A menos, podías ir. Nunca llegaría a hacerlo ahora que ya no está. Prefiero quedarme en casa y jugar Fiel Forge de todos modos. Típico spam. Creo que quiere decir empezar mi ensayo de Washington Irving, ¿no? Típico. Bueno, ustedes no son. Ustedes, ¿qué rollo? No puedo creer que hayamos hecho deberes el primer día de clases. ¿Ah? ¿Hemos hecho los deberes hoy? Ah, ok. Es el primer día de clases. Ok. Oh. Uh. A ver, ¿dónde está el pana de los petardos? ¿Fuiste tú? Oye, tú eres el chico petardo. El nombre es Jet, pero también tiene un buen sonido. ¿Tienes más para prestarme? En primer lugar, chico, no puedes tomar prestado un petardo. Son de un solo uso. Vale, ¿puedes darme uno? ¿Tienes idea de cuánto cuestan esas cosas? Te diré una cosa. En general me quedo en la biblioteca después de clase. Tráeme algo que no puedas conseguir en otro lugar y que esas podamos intercambiar. Mierda, ¿pues qué hacemos ahora? Tenemos más trofeos que el equipo de institutos. Son de equipos, pero aún así. A ver, ¿tú qué es chismosa? No os vais a creer lo que ha pasado hoy en clase de ciencia. Hemos intentado hacer una maqueta de un volcán y ha explotado encima del profesor. Qué rico. Realmente hizo que la clase estallara en risas. Ja, ja. Mucha pinche risa. A ver, vamos a... ¿Le podemos prender la alarma? Díganlo, usa nueve. Si tuvieron que evacuar a toda la escuela, se metieron muchos problemas. Vale. Ok, no sé si la salida de atrás es donde estaba el tapetito. No me voy a tener a hablar con todos porque la verdad no es mi plan. No, aquí entró la oficina del director. ¿Habrá algo para robar? Espérate, es que soy de Latinoamérica. Mi primer instinto es... Ay, a ver, ¿qué hay aquí de valor para robar? Bueno, pues no hay nada. Vale. Y de aquí... Basura. Casilleros. ¿Qué pedo? Aquí podemos explorar mucho, eh. Bueno, este es el patio de recreo, pero la verdad es que no hay la gran cosa. No hay nada más en esa mochila que puedo usar. ¿Qué pedo con mi compadre bolseando mochilas, eh? Eso no está bien, eh. Ustedes no hagan eso... Ustedes no hagan eso en casa, por favor, eh. Bueno. ¿Qué tal si le das un libro? De cómo no ser un perdedor, ja. Vamos, chicos. Dejemos el perdedor. Depende el tiempo con esta nerd. Ay, pobrecita. Vamos a bulearla. A ver. No les hagas caso. Dylan solo está celoso porque sabes leer. A la puta. Eso sí dolió, eh. Gracias. En mi antiguo colegio también me molestaban por leer. Bien, entonces deben ser muy estúpidos. Leo Toneladas de Ciencia Ficción. ¿Qué lees tú? Antigua mitología grega... ¿Por qué no te lees con unos wattpads así bien perrones, güey? Ari dice, oh. Estaba esperando en eso. Jaja, en realidad no es tan diferente a la Ciencia Ficción. Se trata de ser valiente en situaciones imposibles. Bien. Si quieres leer algo con dibujos, estaré encantado de prestarte un cómic. Si te gusta el arte, puede que te sirva esto. Ayer ayudé a mi abuelo a recoger trastos y encontré su viejo cuaderno de dibujos. Hay unos dibujos muy bonitos dentro. Ok. A ver, vamos a ver los cuadernos de dibujos del abuelo. A ver qué nos dan. A ver qué nos dan. A ver, cuaderno de dibujos. ¡Ah, su puta madre! Su abuelo es Afton. No comer cerca de chica. ¿Por qué está empezando a leer? ¿Qué es ese olor? También noto el olor. No soy yo. Problemas de empresa número 83. Las reparaciones y investigaciones del tronco interno deben posponerse. Nuevo comportamiento. Agosto. Chica está haciendo nidos de basura. Háganse a ver a los empleados que hay que sacar toda la basura antes de cerrar. ¿Qué pedo? Desde entonces va a la cocina a comer cosas igual que en el Security Breach. Desactiva el protocolo de olores durante el día para evitar que chica robe la comida. Los niños lloran cuando ven el endomouth. O sea, la boca del esqueleto. No intentes tocar la guitarra de Bonnie. Los circuitos activarán el protocolo de estrangulamiento. Cualquier mal funcionamiento de la caja de voz debe ser comunicado en alta dirección. Ajusta el brazo. ¿Has fracturado la espalda de un niño otra vez? ¿Qué pedo? ¿Pero qué es un protocolo? Ajustando una vez más. ¿Cuántas veces ha sido? ¿Qué pedo? Rolos animatrónicos. Oye, qué chida animación, ¿eh? La animación está muy realista. Hay que darle puntos para eso. Ok, Freddy, mi favorito. Dice... El sombrero en la cabeza. Los niños siguen robando. A los superiores no les importa la seguridad. Las manícolas siguen siendo impredecibles con los nuevos modelos. ¿Por qué él sigue gritando? Mantén los destellos brillantes fuera de la vista de Freddy. Y lo ponen frenético y arruinan sus circuitos. Sin flashes de cámara. Ok. Básicamente nos está diciendo indirectamente que hay que flashear a Freddy. Recuerda que los ojos oscuros se están vigilando. A ver, siguiente página. Los programadores de la inteligencia artificial hacen que Freddy aceche a los asistentes a la fiesta que vigilan las puertas. El técnico 2 está en misión. ¿El técnico 2 sabe algo? ¿Dónde está él? Freddy sigue intentando quitarse su propia cabeza. Técnico 2 en misión. Sin delirios. El equipo técnico tuvo su quinta ausencia consecutiva. Nota para mostrarle que pedido van desapareciendo los técnicos. Empiezan a aparecer cosas aleatorias en lugares que no les corresponden. Anime a los demás a vigilar. Se trata de una infracción de código sanitario. No es que a los superiores les importe. Aparecen más cosas aleatorias y todo empieza a formar un montón circular. Se ha formado claramente un montón con una hendidura en el centro. Chica llevará la comida robada al montoro y se la comerá. ¿Qué pedo con la salvaje? La reciente actualización de seguridad frió a la inteligencia artificial. Chica se atascó en el protocolo de preservación como mecanismo de autocalmado nocturno durante la ronda de seguridad. Se muerde. Mantén los dedos alejados. Alguien se metió en la caja de voz de la Magdalena y la programó para gruñir. Se ha pedido al técnico que investigue. ¿Falta técnico tus? Vale, estos son los bocetos de la guitarra de Bonnie. Nuevo modelo de guitarra. Las cuerdas de Bonnie ahora se rompen menos de una vez a la semana. Típico, típico, típico. Dice Cámbialas aunque sigan intactas para evitar que se rompan en el escenario. Guarda viejas como repuesto. La ahorita dirección pidió que todas las cuerdas viejas se depositaran fuera de la planta debido a un pleito pendiente. El técnico 2 recibió el encargado de deshacerse de ellas en la fábrica por EOD. Probablemente no quieren ser demandados tras el increíble electrocutamiento. Pobre chico. Y a huevo, es como el de la película. Cuando la niña le da así un trrrrn a la guitarra y sale volando y explotada. Este, potente paisena. Yo pensé que iba a morir la niña. Esquema detallado del ojo animatrónico. Bastante chulo, la verdad. Esquema detallado del traje, traje completo, tapicería y endoesqueleto. Hostia, ok. Vale, oye, aquí dan mucha información, eh. Vale. Oye, muy bonito tu libro, me lo quedo. De ninguna manera. Suele ser una especie de técnico. Así que esos son solo garabatos y notas de antiguos trabajos. Sin embargo, no quería hablar de ello. Debería haberlo tirado, pero no quería desperdiciar el papel, ¿sabes? Ja, ja, sí. A propósito, soy Gabriel. No me importa. Soy Oswald. Este es un interesante cuadernillo de dibujos, Gabriel. Gracias. ¡Ah, no lo regaló! Oye, qué buena onda. No eres tan mala como yo pensaba, eh. No eres tan mala, pero bueno, me voy. Vale. El objetivo es ir a casa, así que, pues bueno, vamos a casa. Le mostramos a Springtrap el dibujo de que, mira, ve lo que tengo, paps. Eres tú, eres tuyo. A ver si... Coño, pues a ver si nos perdona la vida poquito, ¿no? ¡Hola! No, otra vez. No, otra vez, por favor. ¿Es en serio que estuve otra vez a empezar a perseguir en mi propia casa? Muy bien. Es hora de volver a casa de Jeff. Creo que ahora tengo un plan. ¿Pero a casa de Jeff pa' qué? ¿A casa de Jeff pa' qué? ¿Y en qué momento se hizo de noche, bro? Primero... Ah, vale. Hay que ir a la pizzería. Bueno. Primero tengo que salir de aquí. Bueno. Fuck, todavía. No es cierto. Ya encontramos el destornillador. Sí, es cierto. Eh, que ole. No, hombre, no. Cada vez vamos mejor. Ok, sin hacer ruido. Vámonos otra vez a Intodepid. Escapamos. Dios mío. Yo no sé qué hace Springtrap en mi casa todos los días, ¿eh? No sé qué hace en mi casa todos los días. Pero vale. Yo no sé en qué momento vamos a ir a la biblioteca con el chamo este a pedirle los... ¿Cómo se llama? A pedirle los petardos. No sé si debí de ir antes o qué, pero... Pues bueno. Pues ya pasó. Ya pasó. ¡Ay, amigo mío, vete! Ok. Este... Hola, Jeff. ¿Cómo va la onda? Eh, chico, no te metas en problemas. No importa que te quedas hasta tarde, pero no hagas daño ni provoques un incendio. Los problemas legales son un lío y agotadores. Y yo siempre estoy agotado. Que ya es decir... ¿Verdad que sí, mi Jeff? Ay, pobrecito de mi Jeff. Pobrecito de mi Jeff. ¿Cómo me lo trata la vida feo? Vale. Aquí era donde estaba el arcade. Mira, de hecho, si están. ¡Ay, qué pedido! Ya que jugué con los niños hace muchos años. Ok. Vale. Todo está hecho polvo. Este es el... Ay, mía. ¿Qué es esto? Panel de control. ¿Qué es este lugar, eh? What the fuck? A ver, espérate. Este es el lugar donde Sprintra mató a los niños, eh. De hecho, sí fue esta área. ¿Se acuerdan que lo perseguimos? Por aquí. Y de aquí tuvimos que salir corriendo. ¿Qué pedo? Oye, pero qué buena onda, Jeff. O sea, que nos dejan andar por toda la pizzería. O sea, sin restricciones, eh. Una pistola de electrones. Ok. Menos el chofer. Típico chofer. Oye, qué dicho tan sabio, eh. Todos somos lleven esta vida, la neta. Pobrecito. Ok. De aquí... Bueno, pues a la de empleados. Pues no creo que necesite entrar, la verdad. No. Ok, bueno. Pues vámonos a Into the Pit. Nuevamente. La cosa es que aquí ahora voy por los petardos. O sea, me interesaría la oferta de los petardos. La verdad que sí me importa. Pero vale. Ok. Nuevamente volvemos al pasado después de que vayamos a... ¿Qué dice? Ah, su mecha. Sí, cierto. Damecito. Toca hacer el fucking este... ¡Ah! Es verdad, damecito. Toca hacer el stream de Doki Doki. Sí, cierto. No, qué bueno que me recuerdas, cariño. Vamos a ver si luego hacemos Doki Doki, eh. ¡Ay, Jalisco! Se está moviendo. Encuentra a papá. Bueno, sabemos que papá tal vez... No, ¿por qué la música fea? Porque aquí hay goteras. Repárenla. No me está gustando esto, eh. Ok, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Ok, ¿podemos hacer ruido? ¡No! No, 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 no. ¿Por qué estás aquí? Pero... ¡Golpea a las arañas! ¡Ah! ¡F! ¡S! Dios mío, es complicado, eh. ¡D! ¿Por qué nos está persiguiendo aquí? ¿No? ¡Fuck! ¿Y cómo le hago para... ... para salir de aquí? Si solo hay un camino para entrar y salir. Bueno, sabemos que Sprintrack como tal, si nos ve, nos persigue. Pero fácil, podemos estar en la misma habitación que él sin hacer ruido. Yendo a sus espaldas. ¡Ay! ¡No! ¡Pero de... ¡Dios, Torres! Vale, ahí se ha escuchado que se ha alejado. ¿Por qué, chota, tenemos que encontrar a un niño, bro? Déjame escondo. Voy atrás. ¡Ah, fuck! ¡Aquí había un niño! Me perdoné, mi bro. Sí, 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 chiquito. Lo que quieras. Lo que tú me digas, papás. Te perdono. Te perdono, Torresito. No, es porque te quiero mucho, eh. Es el chiste. No puedes. ¿Cómo que no puedo? ¡Oh, una moneda! ¿Una moneda? ¿Moneda? Eso es. ¡Una ficha! ¿Foxy? ¡Mierda! Como salga Foxy... Me voy a cagar, eh. Hay que encontrar al niño. Pero es que un tan niño, eh. ¿Cuál niño? ¿El que rescatamos o el que salió corriendo? ¿Qué dice? ¿En serio? ¿En serio qué, pendejo? ¿En serio? ¡Sí! ¡En serio! ¡Salte! ¡En serio! ¡Sí! Vale, que no quiere, dice. Bueno, no sería mala opción empezar a abrir más caminos, eh. Lo voy a dejar abierto nada más porque sí. ¿Ok? Pero es que ¿dónde se escondió el niño? F para salir, es para esconderse. Ah, no. Pues vámonos al F, ¿no? A ver. ¿Y la F qué pasa? Ok, va. Me voy para otro lado. Ok. Aquí fue donde me escondí. ¡Ay! ¡Ay! Va a venir Springtrap. Bro, pues abre la puerta. Ni modo que tú no fueras el dueño de aquí, el changarro. Dios bendito. Es que da mucho miedo. Da mucho, mucho miedo este hombre. Hasta eso está medio gilipollas, la verdad. Para atraparnos sí está medio gilipollas, la verdad. Ok. El ruidajo que acabamos de hacer. ¡Ay! Pero si le acaba de pasar por ahí. ¿De dónde viene ese llanto? Vamos a ver. ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Puta madre! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¡Mi bolsa del almuerzo! ¡Ah! ¡Claro! ¡Es que a ella le gusta comer comida! ¡Ah! ¡Tenía hambre nada más! ¡Qué bonita chica! ¡Qué bonita y adorable! ¡Esa cosa siquiera tiene estómago! ¿Cómo le llamé almuerzo desde tan lejos? Definitivamente hay un niño en la cocina. Pero no puedo llegar hasta él. Hasta que atraiga esa cosa y regreso a su nido extraño. Si quiere comida, tal vez pueda conseguir un trozo de pizza de Jeff. ¡Habla con Jeff! ¡Otra vez! ¡Volver al futuro! ¡Habla con Jeff! ¡Está aquí Springtrap o por qué se escucha la música chunga! ¡Sí, sí, se escucha la música chunga! ¡Aquí sí me vio Springtrap! ¡Aquí sí me vio Springtrap! ¡Si no me vio que Springtrap es estúpido! Bueno, por aquí no puedo... ¡Pero Pajablo! ¡Pero madre mía Willy! ¿Qué haces aquí compañero? ¡Pero Pajablo! A ver, no puedo pasar por aquí. No puedo pasar por acá. Entonces, ¿para dónde? ¡Ah, no! Pues por la F. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Ok, de aquí salimos. ¡Mierda! ¡No puedo salir por aquí! Hay que mover las cajas, ¿eh? Ok. Pues nada, hay que ir al futuro. Por una pizza futurista para... ¡Ah! Para... 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 Para la comadrita chica, ¿eh? Ay, perdón, 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 perdón. ¡No! ¡Tengo que ir para el otro lado! ¿No puedo rodear? No, ¿verdad? No, 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 no. ¡Anda, el pendejo! Literalmente, ahí sí me vio. Oye, cada vez se acaba más rápido el tiempo de las arañas, ¿eh? Hay que ir al futuro. Bueno, al futuro de aquí, por el centro de allá. Eso es, vete para allá, vete para allá. Vete. Espere, espere, espere. Ok. Vámonos corriendo, papu. Vámonos corriendo, papu. Hay que ir por una pizzita. Ah, hacia el futuro. Y escucho ruidos chungos que creo que son de chica, pero no sé. Bueno, una vez más, de nuevo. Ainto de Pit. Vámonos al futuro de aquí, presente de nosotros. Ok, ah, nada como el futuro. Todo hecho mierda, todo gris, pero vale. Hola, Jeff. Ay, pobrecito. Soy ese. ¿Tienes alguna porción extra de pizza que me puedas dar? Los indetonillos, sabes que las cosas han sido difíciles últimamente. Si quieres algo, tienes que comprarlo. Oh, vale. ¿Encuentra una manera de causar una distracción? No tengo dinero para comprar nada. Si pudiera tomar préstamo una rebanada de la cocina. Tengo una trampa de ratones que encontré al azar. Apuesto que una persecución de ratas alejará a Jeff de la puerta con seguridad. O sea, ay, Dios mío, pobrecito. Es que el negocio está cabrón y este todavía lo va a joder más. Qué cabrón, eh. Qué cabrón. Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón, eh. A ver, bueno. Este, supongo que la idea es causar, o sea, causar la distracción aquí afuera, ¿no? 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 ¿Encuentra una manera? Ay, chaval, es que si ven que esto, si ven cómo soy yo, o sea. ¿Para qué me dejan a mí este, tanto, las misiones libres? O sea, yo no tengo imaginación. A ver, ¿dónde hay ratas, pues? Es verdad, se encontró la billetera. No, pero el papá estaba más quebrado que nosotros. No, el papá estaba más quebrado de lo que nosotros, de hecho. Mira. Cartera de papá. Cuando la tienda retro de nuestra ciudad compró un nuevo robot, quién sabe qué. Papá prometió que me llevaría a verlo. Yo quería uno. Pero papá no tenía dinero. Una semana después alguien lo compró y pensé que nunca lo volvería a ver. Resultó que fue papá quien lo compró. Trabajó horas extra todos los días durante una semana para poder darme una sorpresa. Yo estaba muy feliz. ¿Y ya? O sea, sí, ¿y el dinero? ¿Ves? No, ¿qué te dije? Te dije, no, hombre. El papá está más quebrado que nosotros. Este. Bueno, va a ver. No creo que aquí sea un buen lugar. Esto es nuevo, ¿eh? A ver, ¿cómo le causamos una distracción? En mis tiempos. Aquí había un animatrónico. Qué bueno que ya no. Pero, fuck. Bro, es que... A ver, aquí... Aquí sí ocupo ayuda, ¿eh? Aquí sí ocupo ayuda porque no tengo imaginación para ver qué pedo. No, baja la carne al duele mucho. Chico grande. Qué pedo. Me dan, me dan logro hasta por tropezarme. ¿Qué hacemos? No tengo imaginación. O sea, ¿cómo hago una distracción con ratas? Con ratas. A ver, teóricamente la cocina está aquí arriba. A ver, ¿dónde está la cocina? A ver. Almacenamiento cocina. Vale, la cocina está cerrada de cabo a rabo. Típico arcada. Vale. Esta viene siendo, esta viene siendo. La puerta. Tranquilo, Pablo. Está bien. De hecho, ¿qué pedo? Ok, bueno. Ya vamos para la hora de stream. Ya son más de las 12, chicos. Ya se la saben que mañana toca trabajar. Así que, pues, bueno. 20, 30 minutos que hemos estado aquí jugando Final Fantasy Into the Pit. Pues, bueno. Me van a dar este tiempo, pues, para pensar. ¿Qué es lo siguiente que se tiene que hacer aquí? ¿Cómo chingados es que se hace una distracción? Porque no tengo ni puta idea de qué es lo que se hace. No. Para mañana prometo traer ya la... ¿Cómo se llama? Ya prometo traer la respuesta, ¿vale? De cómo hacer la distracción. Para de esa forma, pues, llevar más rápido el... Más rápido el gameplay y que, pues, no sea tan tedioso. Así que, gente de YouTube, nos vemos en el siguiente capítulo, guapos. Pere, 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 pere. ¡Hasta! No se hace reír sin igual. No se hace reír sin igual.